Bueno, si bien es cierto, como dijimos antes de ver el video, puede ser legal, pero no creo que sea moral. Porque ser la presidenta la que personifica a la nación y que la lleva a las políticas públicas de este país, debería ser la primera persona en transparentar sus actos y en apoyar la investigación. El ministro de Yancén, una vez más, está para mí equivocado. Está equivocado desde la concepción. Y en adición a esto, ¿para qué tiene que salir el señor de Yancén a defender a la presidenta de la República? Él no es el abogado de la señora Boluarte. Él es el presidente del Consejo de Ministros. Para eso el Perú le paga, no para defender al presidente. O sea, ya se está haciendo costumbre de que los primeros ministros tengan ese papel.